Lo que más me ha gustado ha sido todo, todo el partido en sí. Desde las situaciones de inicio y las situaciones de finalización, el desgaste que hemos generado a través de la posesión de balón, muchas gracias, a través de la posesión de balón en esa primera parte, el rival defendía con todos sus jugadores por detrás del área de balón y dentro de su propio campo. Bueno, a la hora de tener recursos es importante saber jugar contra un equipo cerrado en su propia área, en eso creo que somos uno de los mejores del mundo, sin ninguna duda, pero también somos un equipo muy peligroso en transiciones, hoy se ha podido ver. Gracias. 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 Gracias.